Silvia Pinal celebra sus 90 años y en Famous Close Up te contamos todos los detalles Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo lo que está pasando con el mundo, el espectáculo en México Definitivamente el día de hoy estamos súper felices en este espacio porque estamos celebrando la vida Hoy Silvia Pinal, una de las actrices más importantes y con más trayectoria en la historia de la televisión mexicana estaría cumpliendo 90 años A pesar de que esta queridísima mexicana ha atravesado fuertes problemas de salud en los últimos meses pues ella se ve de pie y enfrentando a la vida De hecho a través de diferentes entrevistas Silvia Pinal nos confirmó que está más fuerte que nunca para regresar nuevamente a la televisión como productora Ya que tiene ideas totalmente brillantes para darle vida Silvia Pinal definitivamente ha sido una de esas personas mexicanas quienes han aportado no solamente su carisma Sino que también sus grandes ideas para llevar a la televisión mexicana totalmente a la cima En la cima definitivamente la historia de Silvia Pinal es una de las más interesantes y por supuesto más controversiales Ya que esta mujer apenas cuando tenía 16 años contrajo matrimonio con un hombre muchísimo mayor que ella quien le doblaba la edad para la época Este señor era nada más y nada menos Rafael Baquez Uno de los actores pues de México más reconocidos por su trabajo y por su trayectoria también Sin embargo en el momento que él contrae matrimonio con Silvia Pinal pues como les comenté esta apenas era una niña Sin embargo Rafael creyó firmemente en el talento de Silvia Pinal y las metió a la pantalla chica Aquí es donde Silvia Pinal comienza pues a crear diferentes novelas, diferentes películas Y también fue bastante controversial que en el momento que Silvia Pinal pues fue totalmente reconocida Y comenzó a escalar puestos en el mundo artístico pues Rafael Baquez vino en picada Definitivamente pudimos ver en aquella época la diferencia tanto en edades como también en la manera de trabajar de ambos Este matrimonio le dejó su primera bendición, su primera hija a Silvia que fue Silvia Pascal Luego Silvia Pinal se separa de este señor y pues ella fue tomando escala poco a poco en el mundo de la televisión Y es cuando comienza a realizar grandes proyectos con Televisa, la televisora de San Ángel De hecho esta televisora le dio su primer contrato de exclusividad y aquí estaría Silvia trabajando por más de 50 años con esta televisora Hace poco Silvia Pinal perdió su exclusividad con Televisa, pero aún sigue produciendo diferentes programas De hecho amigos Silvia Pinal celebró su cumpleaños por todo lo alto con toda su familia Entre ellos se vio a Enrique Guzmán y también Alejandra Guzmán Fue bastante divertido porque hicieron una fiesta en el Centro Nacional de la Viva Mexicana Aquí asistieron diferentes personalidades y por supuesto se mostró a Silvia Pinal muy contenta De hecho dio una entrevista donde dice lo siguiente Me siento muy feliz, estoy muy contenta porque estoy bien, estoy con muchas esperanzas de lo que quiero hacer con mi familia Con este nuevo miembro de la familia quien es su nieto Apolo También dijo que ha pasado muchísimas cosas últimamente pero que viene fuerte y contundente con nuevas ideas para continuar produciendo en la televisión chica Ella dice ya tengo una historia muy bonita para hacer pero no les puedo contar porque la voy a quemar Definitivamente esperemos que Silvia Pinal celebre muchísimos años más de vida Y me encantaría saber ya mismo de qué se trata este proyecto Ustedes qué creen que sería el nuevo proyecto de Silvia Pinal Quizás una telenovela, un reality show o un programa de televisión Los leo acá abajo en los comentarios y no te olvides de suscribirte a nuestro canal